Bueno, Úrsula Corvero, El árbol de la sangre, ¿qué vamos a ver de ti en esta película? Bueno, pues de mí casi todo, porque soy yo. Lo que pasa que, evidentemente, pues interpretando un personaje, se llama Rebeca, que es uno de los regalos más increíbles que he tenido a lo largo de mi carrera. Estoy muy contenta. Yo creo que El árbol de la sangre es una película que tiene mucha magia, está hecha con mucha pasión, con mucha devoción. He estado rodeada de talentos increíbles. A mí cuando me decían, no, bueno, tu familia va a ser tus abuelos por una parte, Emilio Gutiérrez Cava y Luisa Gavasa. Por otro lado, Ángela Molina, tus otros abuelos, Ángela Molina y María Pou. Tu madre va a ser Najuan Imri, tu padre va a ser Daniel Grau, tu novia va a ser Álvaro Cervantes, tu tío va a ser Joaquín Furriel. Yo decía, bueno, o sea, ¿qué más? Es que ya, después de esta película, no sé qué voy a hacer con todo este reparto maravilloso que me han puesto. Y ha sido como muy, muy, muy emocionante y muy especial. Vamos a llorar, vamos a intrigarnos, ¿qué vamos a sentir? Bueno, yo me emocioné mucho. No sé la gente qué le va a pasar. Sí que es verdad que yo fui con mis padres y con mi chico y salimos muy tocados y muy conmovidos por la historia. Yo creo que es un viaje. Luego, ¿cómo ha sido compartir rodaje? Que antes te hemos oído en plan dos meses de rodaje con tu amigo de la infancia, vamos a decirlo así. Sí, 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 se puede decir así perfectamente. Pues ha sido un lujo, ha sido un lujo, ha sido un honor, un privilegio, un todo. Porque Álvaro, aparte de ser un actorazo, que yo lo admiro muchísimo como actor, es que aparte de tener talento, es una persona generosa, maravillosa, es una persona buena, que transmite paz, con la que encima tengo mucha confianza y nos conocemos de hace muchos años y eso ha hecho también que los dos en cierto modo estemos un poco más liberados. A la hora de compartir escenas más íntimas, de drama, de mayor confianza, supongo que eso cuenta para bien. Claro, 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 imagínate, es lo que te decía. O sea, hay un código ya entre Álvaro y yo, ¿sabes? Entonces hay cosas que no hace falta a veces ni hablarlas, hay cosas que solo con mirarnos ya nos entendemos. Y además eso nos ha, pues bueno, eso es un trabajo ya que no hemos tenido que trabajar previamente, ¿sabes? Porque era un trabajo, éramos pareja en ficción y nosotros teníamos una cosa ya de confianza, que yo creo que eso está, se nota. Oye, ¿se podría decir cómo que habéis sido novios de infancia o no? Está todo el mundo preguntándome lo mismo ahora, claro. No, no hemos sido novios de infancia, no. Bueno, aclarado queda. Luego también te quería preguntar, ¿qué tiene la Casa de Papel para que haya enganchado a tantísimos millones de personas dentro y fuera de España? Bueno, yo creo que eso es una pregunta que es muy difícil de contestar porque nunca sabremos cuál es. Yo creo que es una mezcla de varios ingredientes que tiene la serie. Una de ellas yo creo que es el hecho de que la gente se siente muy identificada con los personajes, porque al fin y al cabo son personas que no son unas personas poderosas, no son unas personas influyentes, son unos, así podríamos decirlo, un poco muertos de hambre, que consiguen dar un golpe al sistema. Y yo creo que eso ha dado mucho subidón a la gente y es por eso que se ha hecho, se ha transformado en una serie tan universal. Porque yo creo que esto está pasando en todo el mundo, que todos estamos un poco ya, la gente está un poco quemada y tiene, bueno, pues sueña un poco con poder, pues eso, pues dar un golpe, hacer un estallido antisistema. Luego, ¿cuándo vamos a poder ver la tercera temporada? Se habla incluso de una cuarta ya confirmada. ¿Una cuarta? Pues a mí no me han dicho nada. No lo tienes que decir tú. Ah, no, no, pues yo de momento... Se habla, se habla. Sí, ¿eh? Bueno, no hagáis mucha cosa de lo que os encontráis en las redes sociales, eso también te lo digo, ¿eh? Yo solo sé que vamos a hacer una tercera temporada, que vamos a empezar pronto y que estoy muy ilusionada, que me he leído los dos primeros capítulos y que son una bomba.